La construcción del puerto de Tribugá y su declaratoria como obra de utilidad pública e interés social es completamente inconveniente. La construcción de este puerto traería importantes impactos económicos, socioculturales y ambientales. Primero, en términos económicos el puerto no mejoraría la competitividad económica de nuestro país. De acuerdo con datos de la ANI de 2017 y con datos del Ministerio de Transporte de 2019, la capacidad portuaria en Colombia actualmente se encuentra subutilizada en un 56%. Por tanto, no necesitamos un nuevo puerto. Además, de acuerdo con los trazados de la vía Ánimas-Nukí que se encuentran disponibles en el INVIA, Tribugá se encuentra más lejos de las ciudades del centro del país de lo que se encuentra Buenaventura. Por tanto, los costos de fletes y de transporte no disminuirían, sino que aumentarían. En términos ambientales, este puerto traería importantes impactos para las comunidades de Nukí y para el país. En primer lugar, rompería la conectividad del chocobiogeográfico, que es uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial. Además, rompería la conectividad de una cadena de áreas protegidas que las comunidades de la región han venido impulsando desde hace más de una década. Adicionalmente, afectaría el corredor migratorio de al menos 1.500 ballenas jorobadas que visitan la zona anualmente por los ruidos y las colisiones. Afectaría aproximadamente 1.400 hectáreas de manglar, múltiples playas de anidación de tortugas, además de poner en riesgo más de 15 caladeros de pesca artesanal, de los cuales depende la seguridad alimentaria de las comunidades. En términos socioculturales, 3, este puerto iría en contraviar de las visiones de bienestar y del modelo de desarrollo propio interétnico que las comunidades de la zona han venido forjando y consolidando de manera autónoma desde hace muchos años, que se encuentra basado en la pesca artesanal responsable, en el ecoturismo comunitario, en la agricultura y en la conservación de los recursos naturales del territorio. Además, la declaratoria como utilidad pública e interés social de este puerto contempla la expropiación de territorios, lo cual iría en contravía de los derechos colectivos de estas comunidades. Entonces, es por esa razón que las comunidades de Nuki y que desde Marviva y desde muchas otras organizaciones y desde la Alianza Nuki nos unimos a ellas y decimos no al puerto de Tribugá porque son sus voces las que deberían primar en estos espacios y es su modelo de propio desarrollo interétnico el que debería ser priorizado.